Para empezar, nos gustaría invitar al padre de la novia y la novia y ellos van a empezar por el baile del padre, entregándola a la muchacha. ¡Gracias! 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 Que venga por su mamá, para que ellos también le de su último baile. ¡Gracias! Eres mi primer amor, eres quien le ha dado vida a mi corazón. Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma. Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada. Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento, se ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusiva Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria, seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá Mamá Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mi lo que soy No tengo con que pagar el lugar que me guardas en tu corazón Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores Tu siempre serás mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria, seguro no habria Quien me entendiera como tu Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá Bien, pues ahora seguimos hermanos El momento esperado, los novios ahora van a tener su baile de apertura Y va a ser su primer baile de casados Esperemos que sea el primero de muchos Invitamos a Jonathan Y a Valeria Al medio del campo, de la pista Para que empiecen el baile Cuando tus piernas no den mas aquí estoy Y aunque no te enamores de mi Tu boca seguirá recordando mi amor Sonreirán tus ojos por mí Te amaré Sin importar Los años que tendré Te amaré Y lo hago igual Y lo hago igual Como lo hacía los veintitrés Luego pensé Que misteriosamente el amor Encontré Nuestras manos juntas están Sigo enamorándome de ti cada vez Y mi corazón te dirá Una vez más Tómame entre tus brazos ya Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En voz alta En amor pudimos encontrar Cuando ya mi memoria empieza a decaer Cuando nadie recuerde quien soy Y mi piano no pueda tocar Y mi piano no pueda tocar muy bien Aún así sé que tengo tu amor Y yo no sé Que tu alma no Podrá envejecer No, 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 no Tu sonrisa hoy Y siempre estará en mí Solo mírame Luego pensé que Misteriosamente el amor encontré Todo es parte de nuestro plan Cometiendo errores Yo seguiré Esperando que entiendas Una vez más Tómame entre tus brazos ya Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En voz alta En amor pudimos encontrar Ya, 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 ya Tómame entre tus asociadas Bésame bajo cada estrella Solamente me puse a pensar En lo santo El amor pudimos encontrar El amor pudimos encontrar El amor pudimos encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aunque el reto que es nada! ¡Vamos, seis! ¡Cero la vuelta! ¡Acá! ¡Acá! Cuando me quiere besar, me aprieta del mar El oxígeno me aporta y no puedo respirar Cuando me quiere besar, me aprieta del mar El oxígeno me aporta y no puedo respirar Y si te suma novia, no puedo escapar De los dulces besos que ya me sabe dar Y si te suma novia, no puedo escapar De los dulces besos que ya me sabe dar Bailamos bien pegadito, de pronto empiezo a sonar Si es un toque en medio de mayo, no la quiero soltar Bailamos bien pegadito, de pronto empiezo a sonar Si es un toque en medio de mayo, no la quiero soltar Chiquitiquipum, acasar mi corazón Chiquitiquipum, me va a matar Chiquitiquipum, acasar mi corazón Chiquitiquipum, me va a censurar Chiquitiquipum, me va a censurar Chiquitipum, me va a jurar Chiquitiquipum 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 Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui Chiqui, 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 chiqui 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 ¡Uy, llueve! Mira, mira, esta cuna es silaboso Oye, oye, este adentro calencioso Mira, mira, este baile es contagioso Oye, oye, este adentro calencioso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llamar, déjate llamar Para estar por el poco como yo Por tu aceleras, por tu aceleras Inducente el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu una, mueve sin tirarlas a basura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Tira, 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 tira en la oscura ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, la Qué bonito es lo que siento, cuando estás juntito a mí Desde que te conocí, me hiciste entrar en razón Veniste a cambiar mi vida, y a alegrar mi corazón Yo no sé cómo voy a pagarte, el cariño que sientes por mí Si en la vida yo era un desgraciado, hoy en cambio me siento feliz Desde que te conocí, se acabó mi sufrimiento Chapatita de mi vida, qué bonito es lo que siento Voy a pedir un deseo, ojalá y se me conceda Que tu amor te quiero yo, así quiero que me quieras Yo no sé cómo voy a pagarte, el amor que tú sientes por mí Yo no puedo dejar de amarte, yo no puedo vivir más sin ti Ya para mí te voy a abrir más sin ti Ya para mí que yo voy a adorarte, del testigo pondremos al cielo Y te voy a bajar la sorpreña, pa' que sepan que yo soy tu dueño Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo, que mientras yo pueda hacerlo Quiero dormirte en mis brazos, como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame tus brazos fuertes Y aunque nombre me convierta, quiero ser tu niño siempre Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Y la luna es la luz que brilla ante mi Mi miedo no, no tendré, oh I won't Te asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling, stand by me Junte al amor, 태 se for it, I won't Sé, junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caiga No voy a preocuparme, porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't share a team Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me, oh, stand by me Oh, stand, stand by me, stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me Come on Swag And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me, oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Dime lo pronto que muero sin tu luz Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me No duermo más y sé por qué Mi vida no es vida porque no te tengo Y porque no tengo en tu amor Por eso te dedico a esta canción Chora, chora, baby girl you look so fine Chora, chora, baby girl you're blowing my mind Chora, chora, una vez que me muero por ti Chora, chora, y sin ti no podría existir Chora, chora, baby girl you look so fine Chora, chora, baby girl you're blowing my mind Chora, chora, una vez que me muero por ti Chora, chora, y sin ti no podría existir Chora, chora, baby girl you're blowing my mind Chora, chora, una vez que me muero por ti Chora, chora, y sin ti no podría existir Chora, chora, baby girl you're blowing my mind Chora, chora, una vez que me muero por ti Chora, 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 chora Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Here come bad news talking this and that Give me all you got and don't hold it back I should probably warn you I'll be just fine No offense to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down Bring me down Can't run Bring me down Your love is too Bring me down Can't run Bring me down I said I'll tell ya now Bring me down Can't run Bring me down Gracias por ver el video. 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 Yeah. We invite you to come out and celebrate. Party going on right here. It's time to come together. It's up to you. Yeah. 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 We thank you all for celebrating. I got a little announcement. There's a blue Honda. Yeah. Yeah. If you got a blue Honda. You got a blue Honda. Yeah. 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 That's it. Yeah. Yeah. Let's hear it a little bit louder. Come on now. Let's celebrate. Come on now. Come on. Let's celebrate. Come on. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. Let's celebrate. It's alright. ¡Gracias! ¡Gracias! This is something new The Casper Slide Part 2 Featuring the Platinum Band And this time, we're gonna get funky Funky Everybody clap your hands Clap, 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 clap your hands Clap, 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 clap your hands Alright now, we're gonna do the basic step To the left Take it back now, y'all One hop this time Right foot, let's stomp Left foot, let's stomp Cha-cha real smooth Turn it out To the left Take it back now, y'all One hop this time Right foot, let's stomp Left foot, let's stomp Cha-cha now, y'all Now it's time to get funky To the right now To the left To the left Take it back now, y'all Two hops this time Two hops this time Right foot, two stomp Left foot, two stomp Left foot, two stomp Right foot, two stomp Right foot, two stomp Left foot, two stomp Freeze Freeze Everybody clap your hands Come on, y'all Check it out, y'all Check it out, y'all How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor? How low can you go? Can you bring it to the top? Like it never, never stop? Can you bring it to the top? One hop Right foot now Left foot now, y'all Cha-cha real smooth Turn it out To the left Take it back now, y'all One hop this time One hop this time Reverse Reverse Slide to the left Slide to the right Reverse, reverse Reverse, reverse Cha-cha now, y'all Cha-cha again Cha-cha now, y'all Cha-cha again Turn it out To the left Take it back now, y'all Two hops, two hops Two hops, two hops Right foot, let's dump Left foot, let's dump Charlie Brown Hop it out now Slide to the right Slide to the left Take it back now, y'all Cha-cha now, y'all Oh, yeah Turn it out Yeah New chance Go Are you ready? La mano arriba Sin duda sola Da media vuelta Danza Kuduro No me canse ahora Que los uno empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin duda sola Da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No me canse ahora Que los uno empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar La fuerza del mar Que se mete por tus penas? Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta ni'na ¿Quién puede parar eso Que al bailarte Contra la tu cadena? Y ese fuego Que quema por dentro Y lento Te convierte en pie Con la mano arriba Sin duda sola Da media vuelta ¿Quién puede domar? 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 No te canse ahora, que esto solo empieza, Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, Kuduro Balanza que es más locura, para esta playa a mi un lado Que va a llegar pelado, quiero feliz el futuro Balanza que es más locura, para esta playa a mi un lado Ninguém va a llegar pelado Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno, loira, viva a danzar, futuro Oi, 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 oi I don't want your jack, I don't want your jack, I don't want my jack Cintura sola, da media vuelta, Danza tu duro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, echa pa' allá, toda la mano echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen vivir en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gusta que siga su camino, siempre vestido de nuevo casino Tremendida pinta, tremenda pinta, porque la cabeza es la que me importa No le gusta, no le gusta, no le gusta el polynomie Negativo, apositivo, es la verdad, y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' arriba Let's see those hands, let's see those hands, come on Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' arriba Sube las manos pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' arriba Dale pa' arriba, dale pa' arriba Alright, this is the last song of the night I hope you enjoyed it, I hope you had a good time Un aplauso pa' the bride and groom, please Let's give a round of applause for the bride and groom Congratulations Congratulations Everybody make it bounce Just bounce to this Just bounce to this Just bounce to this Just bounce to this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!